lo dejamos enfriar y lo desmoldamos una vez que tenemos la tarta fría se me ha roto un poquito pero bueno, con el dulce de leche ya la reparamos yo le he puesto un poco más de medio bote de dulce de leche que yo ya lo tenía previamente frío en la nevera porque así queda más compacto para desparcir batimos la nata bien fría con azúcar y esencia de vainilla yo le pongo poca azúcar porque lleva dulce de leche y es muy empalagosa vamos a incorporarle la nata que tenía previamente fría de la nevera para que quede bien compactita ustedes la pueden decorar con una manga yo la hice así un poco rústica que queden con piquitos va a quedar muy buena es espectacular esta tarta la hice en Argentina en mi casa la hice tres veces y uff es delicioso es como si estuvieras comiendo chocolate porque la masa es al tener tanta mantequilla lleva nada más que dos cucharadas de harina nada más yo la decoré con fideos de chocolate o granas de chocolate ustedes le pueden poner fresas cerezas al marrasquino lo que ustedes quieran y ahora llevamos la tarta a la nevera y a disfrutarla chau chau hasta la próxima chau chau chau